Ahora sí, mamula, vámonos con las informaciones. ¿Qué tiene de primicia? Bien, yo quiero, atención República Dominicana, Livington, yo me voy a dirigirme al Palacio Livington ahora y es justo que se entienda, Livington, que tenga muchas cuentas, porque si hablo del Palacio, hablo del honorable presidente, hablo de la comitiva que nos gobierna y he delicado eso. Ahorita llaman a Marco Jorge, diciéndole a Marco, Marco, mira, hay un maldito loco que está acabando con el gobierno y eso no es así. Qué fuerte. Bueno, así, ya lo saben. Bien, bien, ahí está. Ponme un video de Eury Cabral para que ustedes vean cuando un periodista tiene su vida realizada, así que tiene un cheque, puede gozar, puede brincar, a ver si Víctor tiene ese video que se le llegó de tempranito en la mañana, a ver si me presenta ahí, de cómo un periodista feliz cuando tiene un cheque, míralo ahí, ahí está, míralo ahí, míralo ahí, ahí está, míralo ahí. Esta llama un periodista que no tiene problema de deuda, porque la vida de ese caballero es eso, gozar, gozar lo que cobra por el Estado, lo que don Danilo Medina le paga para hacer bocina. Oye, y para hacer eso, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, así cualquiera goza. Lamentablemente vivimos de eso en República Dominicana, de muchas bocinas. Y José Laluz, que es un periodista que supuestamente amigo mío, que se respeta, ¿no?, debiera criticar eso ahí mismo. Tú estás, ¿qué pasó? No, yo no dije nada. Ah, pues di lo que iba a decir. No, yo qué voy a decir, nada. No, porque esto es una vagabundería, un periodista, míralo ahí, así es que está la bocina de este país, cobrando, cobrando, Danilo le está pagando, a muchos de esos sí que están brincando. Claro que sí. Para hablar mentira y allá está el pueblo. Así no, así no sale la vaina, no. Pero vamos con otra información. ¿Qué tienes, mamola? ¿Qué tienes? ¿Me tienes nerviosa? ¿Qué tienes? No, no, la revolución educativa. Aquí se habla de la revolución educativa. Limitón, la revolución educativa donde se da clase, donde se forma el alumno. Oye, ¿ten mucha cuenta con esto, Limitón? Que se está hablando de la revolución educativa. Limitón, ¿ten mucha cuenta? ¿Cómo habla ahora de lo que es la formación del estudiante? Y la inmoralidad que se está viviendo y el mal manejo que se está dando. Los profesores, muchos profesores, no están atendiendo la escuela. A ver si Víctor me tiene algo por ahí, para ver cómo ustedes ven muchas escuelas de este país. Mire, Calante. Mire, Calante, mire. Si tú me vas a decir algo, a mí me gusta que me lo digan. Mira, así que estamos en muchas escuelas. Así es que estamos en muchas escuelas de este país. Mira, mira, mira. Sí, pero quítalo. De verdad que sí, porque eso es lo que estamos promoviendo en manera sin querer. Tú sabes, estamos transmitiendo violencia y eso no se puede. Una alerta. No, claro. Dentro de los politécnicos, dentro de los centros educativos, tienen que tener más seguridad por fuera y por dentro. No solamente cuidar la parte económica, no solamente cuidar la parte económica que tienen allá, porque la única seguridad que ellos ponen es para eso, sino también que el estudiante, que es el futuro de nuestra nación, tienen que alimentarla, tienen que ponerla como va. O sea, hay que darle seguridad también a ellos para que no se almen esta clase de cosas. Sí, sí. Claro. Estamos llamando a que los profesores estén más atentos a los estudiantes. Claro que sí. Ahí se está matando todo el mundo aquí. La revolución, por eso es la revolución educativa. Ahí está la revolución. Sí, así se están matando todos. Qué fuerte. Dame otra información. Voy a hacer un llamado. Atención los pájaros, los que tenemos aquí en el canal, los que tenemos aquí. Pero, ¿y por qué así, mamola? No, ¿qué tú quieres que digas? No, los gays. Estamos hablando claro ya. Los gays. Los que gays ni gays. No tienen cuarto. Ve, ve a ponerme la regla. Los gays. Atención los pájaros que tenemos aquí en el superpoder. Yo sé que tú quieres tirar una puya para alguien específicamente. Atención los pájaros que tenemos aquí en el superpoder, que trabajan aquí, que nos abrazamos todos. Y hay que estar claro aquí. Livington. Livington, no estoy hablando de ti, Livington. Te das muchas cuentas. Estoy hablando de los que trabajan aquí, delante de cámara. De los que trabajan aquí. Tú estás hablando de Padilla. ¿De Padilla? Porque yo sé que tú le quieres decir algo a Padilla. Padilla. Oye, y César, atención, ponme ahí ya para ahí. ¿Y quién, y quién, y quién? César Gran. César Gran. Hay que ser coherente, hay que ser coherente, pájaro, oye. Hay que ser... Pómalo ahí, pómalo ahí, pómalo ahí. Qué fuerte. Pómalo ahí, Víctor, pónme ahí. El hochi, pónme ahí. No, no, es que... Y fue eso, Víctor. El video de hochi, Víctor, el video de hochi santo que está ahí, papi. Sí, no te apures, que ya, vamos con pájaro, vea estas vainas. Ok, pómalo, Víctor. Quítame este pájaro y pónme el otro. Yo no entiendo. Míralo ahí, ajá, délalo ahí. Espera, dale audio, dale audio. Ramón, siéntate, Ramón. Siéntate ahí, míralo ahí. Está ahí, está ahí supervisando. Oh, mira. Se tiró su foto de Navidad. Míralo ahí, dame, dame. Ese es el marido, ese es el marido que está chequeando a su pareja, míralo ahí. Nosotros somos la primera pareja del mismo sexo que se casó en Nueva York. Nosotros tenemos 14 años juntos. Esa es la mujer esa que está hablando. Tú tienes tu compañera. Sí, esa es la mujer. Oye, mamola. Pero, déjalo. No, ya, se acaba, se acaba. Mamola. ¿Y qué complica? No, 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 no discrimine, que eso es malo. Pero, señores, quiero recordarle a todos ustedes que en la encuesta que tenemos a través de la red social de Instagram, están ganando tres. Tres. ¿Quién serán las embarazadas del superpoder? Ahí en tres posiciones está Jessica, está, cae, y lamentablemente también me pusieron a mí en la cola, pero también. Ahí estamos liderando la tres encuesta. Ya, ya, ya.